Dice, considera los puntos A1, 1, 2 y B1, menos 1, menos 2 Y la recta dada por X igual a 1 más 2T igual a T y Z igual a 1 María, ¿nosotros tenemos la formulación o no? No Hay la ecuación general del plano que contiene R Y es paralelo a la recta Que pasa por A y B ¿En serio, tío? ¿En serio? Si contiene R tiene un vector director y un punto Y si es paralelo a la recta pasa por AB, es paralelo a AB O sea que tengo otro vector director Un vector director del plano sería este AB 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4 Luego el otro vector director sería el vector director de R Que le voy a llamar R vector Que sería 2, 1, 0 Y un punto Pues podría ser Si contiene R Tiene que contener un punto de estos Sería el 1, 0, perdón Sí, 1, 0, 1 Le voy a llamar punto C Vale, ¿cómo era la ecuación del plano? Sabiendo dos vectores Y un punto Pues se hacía este determinante Le ponía un vector El otro vector Y X menos el punto Y menos el punto Z menos el punto Y ya está 0 Menos 8Y Y me queda 4X Menos 8Y Más 4Z Y de aquí sale 4 Y 4O Lo podéis dejar así Que queda más bonito Un punto Difícil, ¿eh? Nos han matado Y el otro E dice Hay el punto De la recta R Que está a la misma distancia De A y de B ¿Puedo borrar esto? Una distancia De A y B Pues yo me cojo El punto genérico de la recta Que sería 1 más 2T T y 1 Y cobro la distancia Entre los dos puntos Pitágoras del tirón La distancia de este A Sería Esto menos esto Que sería 2T al cuadrado Esto menos esto T menos 1 al cuadrado Y 1 menos 2 Menos 1 al cuadrado Tiene que ser igual a Esto menos esto Que sería 2T al cuadrado Luego Esto menos esto Sería T más 1 al cuadrado Y esto menos esto Sería 3 al cuadrado Las raíces las puedo quitar El 2T al cuadrado Lo puedo quitar Y me queda T menos 1 al cuadrado Más 1 Igual a T más 1 al cuadrado Más 9 T menos 1 al cuadrado El cuadrado del primero Más 1 Igual a El primero ¿Vale? Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Queda Menos 4T T igual a Menos 2 Con lo cual El punto sería Si usted tiene Menos 2 ahí ¡Hala! ¡Ajui! T 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